A todos ustedes que creen en la unidad democrática, en la unidad para tener un cambio pacífico, democrático, electoral y constitucional, te invitamos a que nos acompañen el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana, cuando saldremos de la Plaza Alfredo Sadel, de la Plaza Venezuela y desde el Parque del Este a la Avenida Casanova hasta el Centro Comercial Único a dar un testimonio de democracia y de profundo deseo de cambio. Estás invitado, acompáñanos, es por Venezuela.